La realidad interesante con respecto a las motos cero kilómetros y a los autos nuevos, también a los usados, es que fue el único rubro durante el gobierno de Mauricio Macri que en los primeros dos años y medio no bajó el nivel de venta. Uno recorría los índices de venta de autos cero kilómetros, de autos usados y de motos, y hasta mediados del 2018 ese valor seguía siendo positivo. Sin embargo, hace 19 meses que, en el caso de la provincia de La Rioja, se venden menos motos nuevas. Y cuando uno habla de moto, si bien existen motos de alta gama, que son de sectores indudablemente de mayores ingresos, mayoritariamente está hablando de los sectores más carenciados de la sociedad, que son los que acceden a ese tipo de vehículos. Ese sector social hace 19 meses está bajando el nivel de consumo en moto.